Como Brasil, Australia y todos los países del hemisferio sur celebran su Navidad a 25 grados o más de temperatura. Las postales de pinos, nieve, trineos y carruajes se cambian por sol y fiestas en la playa. Navidad llega al inicio del verano, aunque las tradiciones son muy similares a las del resto del mundo, incluyendo la cena del pavo, los villancicos y regalos de Papá Noel. Y hablando de regalos y extra gran celebración, nos haría muy bien escuchar los consejos de nuestra amiga Cristina Lira a propósito de la economía doméstica que hay que mantener a favor durante esta época navideña. ¡Adelante! ¿Cómo ahorrar dinero en Navidad? Es una pregunta que nos hacemos todos debido a la crisis y a la baja de sueldos y empleos que estamos teniendo. Por ello, economizar nuestros gastos en esta época es una prioridad para la mayoría. Hoy en Economía Doméstica te daremos unos cuantos consejos que te permitirán ahorrar unos pesos. Compara precios es una buena opción, puesto que muchas empresas sacan ofertas especiales durante las Navidades que pueden suponer un ahorro importante y dedicar el dinero ahorrado para llevarlo al banco y utilizarlo en gastos de emergencia durante el próximo año, por ejemplo, en la ya tan conocida Cuesta de Enero. Planifica tus compras navideñas y no compres por impulso. Está demostrado que las compras navideñas compulsivas no son buenas para ahorrar dinero en Navidad, ni en Navidad, ni durante el resto del año. Por ello, una buena planificación de las cosas necesarias nos puede suponer un buen ahorro. Además, trata de tener dinero en efectivo, una tarjeta de crédito con cero de interés o el más mínimo posible por al menos un año. Ahorra en los juguetes Comprar el último juguete de moda puede ser una inversión importante en cualquier economía, mientras que los juguetes de temporadas pasadas son igual de divertidos y suelen tener un precio rebajado, al verse las empresas obligados a deshacerse de ellos. Además, no está demostrado que un juguete más caro sea más divertido para el niño, así que si comparas bien, le puedes hacer el mejor regalo de tu vida y sin gastar mucho dinero. Ahorra en fiestas de fin de año Hay muchos lugares que ofrecen fiestas de fin de año a precios accesibles sin necesidad de gastar una fortuna. Muchas empresas suben sus precios de una forma desconsiderable. Es mejor comparar y luego comprar. Y no olvides, en estos días, recupera la verdadera esencia de esta época del año y disfruta de las compras. Hazlo con la familia y los amigos y recuerda que el mayor regalo es el amor que compartas con tus seres queridos. ¡Gracias!